Con el surgimiento de generación y de equipo, las personas que prácticamente necesitaban un poco de ayuda, ¿no creen? Así que de lo cual, luego del acontecimiento de la piedrita de débil, surgieron nuevos héroes. Los cuales están viendo en pantalla en este momento. Un pequeño, pero claramente todavía ellos no están unidos. Y están trabajando todavía en separado. Los héroes de estos, todos surgieron por varias cosas. Prácticamente parte de ellos son metahumanos, P. Pero averiguemos cómo es que surgieron, ¿vale? El primer personaje se llama Ama Eduardo. Así que de lo cual, podríamos suponer que es lo que pasó. ¿Pasó? Ah, no. No, bueno. No, el punto es que, es que él trabajaba en una fábrica de químicos. Pues que por accidente, igual de las anomalías de la piedra, él caería en uno de estos tanques en prueba. Pero prácticamente algo pasaría y no lo mataría. Ya, la energía llegaría a él y le otorgaría una súper increíble fuerza. O sea, al igual que una increíble resistencia. Prácticamente él no se tendría un héroe con máscaras, sino un héroe público. Ya que, pero sería rechazado. O... Pero después, él sería un justiciero. Pero a tiempo libre y sin problemas. La segunda, es una adolescente. Y también, ocurrieron ciertas cosas con las anomalías de la piedra. Pero ella iba a la escuela tranquila. De lo cual, ocurrió lo siguiente. La anomalía le cruzó en el camino y chocó con ella. Y un poste de luz cayó también con ella. Pero increíblemente sobrevivió. O sea, pues la energía de la piedra también provocó algo diferente en ella. Ya otorgándole una súper habilidad. Y a destirarse y resistir. Pero prácticamente no es destiramiento. En todo muy simple. Más bien es estiramiento como las atletas. Mientras, pero también le adquiriría súper habilidades como una gran velocidad sobrehumana. No tanto la de Flash, pero también una gran increíble fuerza. O sea, ¡ay! Y por supuesto, eso también tiene un súper eco. Cozonar. Que puede usarlo como arma o como otra cosa. O sea, también para ubicarse en dado su caso de batalla. La segunda, la Minecraft. Tiana, esta no obtuvo sus poderes gracias a la piedra. Sino que, ella era arqueóloga. Y encontró una piedra mística. Mística de Minecraft. Al principio creyó que era algo simple. Y que no tenía poder. Hasta que, intentando sacarla, la rompió. Ya que estaba, como todos los bloques de Minecraft, encerrados. Así que de lo cual, lo que ocurrió después es que... Ella tuvo un choque eléctrico de esta piedra. Otorgándola de las mismas habilidades de Herobrine. Solo que ella no puede generar la estática. Así que de lo cual, no es muy sigilosa. Pero ella se volvería una heroína cuando la despiden. Él y su marido no terminaría bien. A lo cual, con el notch viendo eso. Esto le prometió ayudarla. Y sí lo hizo. Pero en cambio también hizo otra cosa. O sea, la ayudó a convertirse en una heroína. Mira, este personaje sería uno muy recurrente en la historia de Minecraft. Ya que ella sería la primera que investigaría todo. Pero, como saben, equipo siempre tendría que vencer a Herobrine Reverse. Bueno, lo venció con sus hijos. Pero de igual manera funciona. El cuarto miembro. Pero es un... Su Pac-Andiano. Sí, no es amarillo. Pues prácticamente como les dije en el capítulo de Pac-Man. Pac-Man es el único amarillo que existe. Del cual... Este tendría que gracias a un Abai. Ya que se le cayó a Pac-Man. Más bien, él la investigaría por su cuenta. No es científico ni nada. Solo no es un ingeniero normal. Pero él la investigaría. Y haría. Y dándose cuenta del gran poder de esta valla. Generaría una super sustancia. Ya que impulsaría su traje. Traje generando una energía especial. Lo que usa él es una especie de traje. Él requiere un traje para tener habilidades especiales del personaje Pac-Man. E igual combatiría el crimen en el Pac-Mundo. Lo generando un nuevo R. El último. El integrante es un Legano. Lo que este sí nacería con poderes mutantes. Desde electricidad. Pero de niño no los explotaría mucho ya. A que los mutantes como saben tienen una especie de rechazo. Así que de lo cual él se mantendió oculto. Pero él entrenaría todo lo que pudiera para alcanzar su poder. Y cuando vio la generación y equipo. Fue saliendo junto a los Magraptianos. Y Luke y Mitch decidió salir a la luz. Y hacerse un traje común y corriente con un pantalón. Que se podría decir si fuera humano podría ser un pantalón. A donde caen de acampamento unas botas. De resistentes pero muy ágiles. Y una larga suda. Era con guantes y una máscara. Lo único que lo hace diferente de los otros eléctricos. Es que al ser un Legano tiene plástico. A lo cual recibe. Puede nadar y hacer cualquier otra actividad. Que prácticamente la energía no pudiera hacer. Y de igual manera puede aumentar sus super habilidades. Es cuando no está cerca de Cobre. Cobre claro. Él no com. Pero creo Juan. Pero gracias a Luke y Mitch. Que antes de. Que después de que surgiera. Perdón. La lengua se me traba. Que después de que surgiera. Este personaje le adquiriría Juan. Desde Cobre. Que le aumentaría su poder. Pero mucho más. Claro. No están hechos de Cobre. Porque incluso por un Legano sería muy difícil. Moverla. Si no que están recubiertos con ciertas partes. Desde Cobre. Lo que le permite aumentar sus super habilidades. Super poder. Luke y Mitch. También fueron asesorados para. Oroscar. Quien es eléctrico. Como saben. Y prácticamente. Estos superhéroes serían. Se volverían. Uno de los más. Los poderosos que existen en la tierra. Era A. Es un tanto a equipo. Y de hecho los personajes tendría. Muy pronto su siguiente aventura juntos. Pero primero. Pero tenemos que pasar con otro equipo. A. Eléctrico. Gracias.